Hey que es lo que es mi gente de YouTube, aquí como siempre Jason16 comentando por una nueva parte de la campaña de God of War Y bueno mi gente espero que como siempre se encuentren super bien y me puedan acompañar en esta nueva parte así que vamos allá ¡Suscríbete! 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 ¡Niño! ¡Ven! 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 Aquí es donde la torre de Jottenheim debería estar. Se siente extraña de alguna manera. No hay duda de que se debe a magia arcana. No me sorprendería en absoluto saber que podía sentirla. Diceo. P Fu... Esos huesos rebosan de magia Debe ser Golby ¿Podemos quedárnoslo? Tal vez podamos encontrar el resto El espíritu te miente, niño ¿Cómo lo sabes? He visto muchos espíritus Todos son mentiosos Este es diferente, lo sé Sabes muy poco Hay algo allá abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Huesos de Golby ¿Qué le dirías? ¿A Golby? A tu madre ¿Qué te faltó por decirle? Creo Creo que solo Quiero saber si está bien Está muerta, niña Lo sé, yo... Tú no lo entiendes Y tú tampoco No, 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 no... El último hueso. Sí. Deberíamos entregárselos al espíritu. Tal vez cumpla su palabra y... Sí, sé que no regresará. ¡Lo sé! Solo que... No importa. Vamos a entregar los huesos. ¿Por qué estarán los huesos de Golvik separados entre sí? Normalmente es a modo de profanación. Esparcir los restos de un cadáver deja el alma en pena. No hay esperanza de Valhalla ni de Helheim si tiene un brazo en un lugar y la cabeza en otro. ¿Por qué no se lo preguntas al espíritu? Seguro tendrá respuestas de sobra. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias atrás! ¡Detrás de mí! ¡Yo te cubro! Estuvo bien, ¿verdad? Tienes potencial, niño. Espíritu, ya reunimos el resto del cadáver de tu mujer. Muéstranos la magia que prometiste. ¡Oh, mi dulce Golvich! ¡Por fin completa! ¡Álzate, querida Golvich! ¡Despierta, poderosa Golvich! Dice que cumplirá nuestra solicitud. Y nos reunirá. Bien, tenía razón. ¡Gracias, padre! ¡Necidido por tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias, padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, padre! ¡Gracias, padre! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, dilo Te lo dije Te lo dije Eres un niño estúpido e ingenuo Eso también es cierto Pero no de Descargues tu decepción en mi, niño Míralo como una lección Sí, señor Míralo como un niño 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 Míralo... 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Cuidado, Madre! ¡Enemigo caído! ¡Eso para seguir! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Madre! ¡A mi izquierda! ¡A mi izquierda! ¡Queda uno! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete! 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 ¿Había algo más? Bueno, ¿este plan que tienes? ¿Adivinas cuál es? Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es... Correcto. ¿Pero cómo avanzamos? ¡Vaya! A Thamur le encantaban las joyas, ¿no? Tenía hasta la trenza de la barba. A mí me parece que se vea puesto. Bueno, para ser un cadáver cubierto de nieve. Entre sus joyas hay uno de los cristales de fragmentación. ¡Broma! Con cuidado. Mi taller está justo aquí. ¿Vamos hacia ese edificio? Sí. ¿Crees que adentro hay algo que nos ayudará a romper el hielo y llegar a la punta del cincel? No. Seguiré pensando. ¡No! ¡Aquí vamos! ¡Estoy listo! ¡情asta! ¡Tienes! ¡Cuidado, padre! ¡Suéltate! ¡Esa armadura es fuerte! ¡Tienes! ¡Sigue así! ¡Suéltate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!